Muy buenas a todos queridos espartanos, bienvenidos a un nuevo gameplay de fsgamer.com y hoy toca pasarlo terroríficamente divertido con este Layers of Fear de Bloober Team Aquí os traigo los primeros minutos del juego, pero bueno, en la web también tenéis, en fsgamer.com también tenéis una extensa review, hablándoos más en profundidad del título Bueno, lo primero que tengo que contaros es que a mí los juegos de terror me crean cierta animaversión pero a la vez me atraen muchísimo, es decir, tengo y he jugado a varios, sobre todo títulos indie de estos últimos años Muchos tendréis en mente, por ejemplo, títulos como Outlast, él es uno de ellos También el Soma, este propio Layers of Fear y bueno, algún otro que también ha pasado por mis manos y cada vez más es un género en el que me encuentro más a gusto que es una manera sencilla y normal de decir que no me da un ataque al corazón cada vez que juego consigo evitarlo y cada vez admito que me atrae más como si fuera una puñetera droga Bueno, este Layers of Fear que tenéis en pantalla es un título que a mí realmente me ha llegado me ha cautivado, esa es la palabra El título de Bloober Team se ha comparado mucho, solo tenéis que entrar en Google y buscar un poco con PT y es obvio que bebe del mismo pero sería muy injusto tratar al título como una simple obra paralela a PT o algo por el estilo En Bloober Team trabaja gente de Frictional Games que trabajaron en títulos de terror como Amnesia con eso creo que ya os lo estamos diciendo todo y se trata de un desarrollo que nos trae una narrativa también una jugabilidad incluso una ambientación que si bien no va a redescubrir el género sí que lo mezcla de una manera bastante inteligente bastante interesante para crear un efecto, una atmósfera muy psicodélica, muy psicológicamente terrorífica que incluso da más miedo que los propios sustos, los famosos scarejams que el título también tiene y además los tiene por doquier tendremos unos cuantos pero hay muchísimos matices que podemos comentar de este Layers of Fear para empezar es todas las influencias que hay dentro del título más allá de las obras pictóricas y del tema de la pintura sí, vale, es obvio que el tema de la pintura es prácticamente su base en ese sentido la obra del retrato de Dorian Gray y Oscar Wilde es probablemente la columna vertebral del mismo pero tranquilos, no os estoy haciendo ningún spoiler ni la historia se basa directamente en el retrato de Dorian Gray tenéis que jugarlo para entender esta referencia que os estoy dando pero hay muchísimos más luego obviamente todo el juego es un tremendo escaparate técnico es una pasada, bueno, pues todo el jugo que han sabido exprimirle al motor gráfico Unity y a nivel sonoro también la obra más extra que han conseguido redondear y gracias a eso pues también vamos a ver un montón de cuadros de famosísimos artistas como Rembrandt o Goya y esto solo por nombrar a dos de los más famosos o conocidos pero hay decenas de cuadros más por todo el título luego a nivel jugable o a nivel narrativo es cierto que Edgar Allan Poe tiene mucho peso dentro del título de una forma más indirecta no solo por ciertos homenajes que el título le da como los pasos de nuestro protagonista que suenan como el famoso corazón delator de Poe o incluso su famoso poema del Cuervo que también tiene presencia de una manera honorífica como decía antes sino también el marcado carácter de nuestro protagonista este pintor que ha sucumbido a su propia locura su esquizofrenia y que busca de una manera aberrante crear esa masterpiece esa obra maestra que le devuelva una fama que el juego parece nos indica que ha ido perdiendo poco a poco obviamente detrás de todo esto existe una oscurísima, una negra historia que tendremos que ir deshilando poco a poco según avanzamos por el mapeado que el mapeado no es más que la enorme mansión de estilo victoriano en la que tiene cabida toda la acción del título una mansión que a mí me encanta y que por desgracia ni en el texto de la review ni aquí se puede explicar muy bien solo lo que podáis percibir visualmente en estos primeros minutos con el juego pero es que tampoco quiero spoilearos demasiado lo que es la jugabilidad esta es muy sencilla hablamos de un título de exploración muy al estilo de Gone Home otro título que de hecho también se realizó en Unity aunque a mí me encantó personalmente creo que no está a la altura técnicamente de lo que ofrece este Legends of Fear probablemente igual a nivel narrativo sí que sea más consistente aquel que este porque este puede llegar a volverse un tanto repetitivo en algunos momentos pero bueno es un título muy cortito así que no hay ningún problema y lo vais a disfrutar y como os decía gracias a ese nivel técnico a ese apartado sonoro esa mansión victoriana pronto descubriremos que esconde más significados esconde ciertos secretos y que es algo más de lo que aparenta y esa jugabilidad tan básica en la que solo hay exploración y poco más algún pequeño puzzle y si acaso alguna mínima decisión pero que casi siempre conduce a un mismo camino es lo que en un shooter diríamos que es pasillero pues aquí sería lo mismo es un juego guiado no importa debido a que en cualquier momento dentro de este ambiente tan oscuro y que nos aprieta el pecho de tal manera todo puede ser cambiante desde cualquier ángulo y basta con que abramos una puerta por la que hayamos pasado para darnos cuenta de que estamos en otro lugar completamente diferente o simplemente al darnos la vuelta en una misma habitación porque nos encontramos una puerta cerrada o un camino bloqueado descubramos algo totalmente diferente y sinistro tampoco quiero entrar más en detalles porque ya os digo yo creo que estaría ahí sí que estaría haciéndoos un spoiler bastante bastante grande del juego tenéis que jugarlo como decía y como quería explicaros por qué me ha entusiasmado tanto bueno pues más que nada porque más allá de los sustos que repito los tiene es su atmósfera ese ambiente tan cargado del que tanto estoy haciendo reiteración el que me ha transmitido esa sensación de angustia esa sensación de tensión durante las 5 horas aproximadamente que dura el juego eso sí es bastante rejugable tiene bastantes logros coleccionables etcétera que nos permiten que pasado un tiempo prudencial cuando se nos olviden los cambios que hay a lo largo de esas 5 horas de juego podamos volver a rejugarlo para intentar descubrir más cosas y avanzar más en la historia diferentes cartas textos dibujos etcétera que podemos encontrar y demás y lo que os decía en definitiva esa ambientación me ha transmitido esa sensación de angustia y de terror que me suelen transmitir cierto tipo de películas y que me gusta más que el propio susto en sí un poco más lo que es el terror psicológico y menos Scream para que todos me entendáis de una manera así sencilla luego también más allá de cualquier referencia literaria o cualquier referencia pictórica que las hay a decenas por todo el título también tenemos ciertos toques cinéfilos yo veo algunos detalles del cazador de sueños más que de la obra de Stephen King lo que es la obra literaria más de la película de Lawrence Cansdown cuando avancéis en el juego es probable que entendáis lo que os quiero decir tampoco os lo quiero chafar yo con un spoiler pero otros títulos míticos del cine de terror como House of Haunted Heath o incluso el J-Horror el Japanese Horror o el terror japonés este tiene su presencia con esas siluetas siniestras que a veces nos asaltan con esas viscosidades negras muy típicas del cine de terror japonés de la última década muchos recordaréis Dark Water The Grunge The Ring todo este tipo de títulos bueno pues hay matices de todo esto que os estoy comentando que se unen de una manera ejemplar en el juego de los chicos de Bluebird Team y más allá de comentaros una vez más que su apartado técnico soberbio su apartado sonoro es espectacular probablemente lo más importante de todo el juego también como usa la iluminación obvio también por otra parte en un juego de terror es una auténtica maravilla pues poco más os puedo contar por lo menos no sin entrar ya en spoilers de un juego que lo que merece la pena es que lo juguéis son 20 euritos de nada son 5 horas que las vais a disfrutar como locos no hace falta ser ningún erudito en esto del arte lo vais a disfrutar las sensaciones que os transmite como os va la historia a imbuir hasta sentir yo creo que incluso empatía con el personaje nosotros nos vamos a sentir ese pintor esquizoide que ha sucumbido a su propia locura y vamos a empezar a dudar de todo lo que vemos y de todo lo que hacemos y de cada paso que demos dentro del título solo por esa experiencia por esa vivencia os recomiendo encarecidamente ese título y por lo demás lo que siempre os suelo decir si ya lo tenéis si ya lo habéis jugado dependiendo a ver en qué plataforma si en consola o en PC si le habéis hecho un vistazo o si queréis opinar cualquier cosa sobre este video gameplay como de costumbre ya sabéis vuestros comentarios aquí al pie de esta noticia al pie de este video un saludo y hasta la próxima adiós a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!